¿Qué tal se le han pasado? Una pregunta, ¿ustedes qué se imaginan cuando escuchan la frase huella digital? Ah, mira, luego, luego. Casualmente yo he tenido el problema de que cuando hablo de esta conferencia o hablo de huella digital, lo que normalmente me dicen Ah, es que vas a leer la huella dactilar o vas a leer, no sé, vas a hablar sobre cómo digitalizar la huella o cosas así. Precisamente, no vamos a hablar de esa huella digital o dactilar, no vamos a hablar de la típica definición de Wikipedia que te dice la huella digital es aquella huella que sirve para proteger el copyright de archivos protegidos y que es un código único, que fue la representación que puse ahí, un código único. Sin embargo, comparten propiedades muy similares. ¿De qué huella digital estoy hablando o de qué huella? Porque, ah, huella, huella. ¿Cuál huella? Precisamente de la huella que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco de la huella que dejas. Pero, antes de todo, quisiera preguntarles, ¿aquí cuántos emprendedores tengo o cuánta gente que tenga proyectos importantes tengo aquí? ¿Alguien tiene proyectos? ¿Cuál es tu proyecto, perdón? Ah, ok. ¿Alguien más que tenga algún proyecto o que esté pensando en algún modelo de negocio nuevo? Bueno, desarrollo de aplicaciones móviles con fines publicitarios. Bueno, aplicaciones multimedia. Bueno, a ustedes que tienen precisamente este tipo de emprendimientos o que quieren lanzar un nuevo negocio, yo les pregunto si eso no es un sueño. No es un sueño cada vez que dices, ya me vi. O simplemente dices, oh, genial, voy a lograr hacer esto, este proyecto va a salir bien. Y lo sueñas, lo visualizas y dices, es un sueño. Precisamente el escritor George Duby nos dice que la huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. ¿Qué nos dice esto o qué quiero dar a entender? Que cada una de las huellas de los proyectos que ustedes van a realizar se quedan en algún lado. Cuando tú agarras y dices, ahora sí voy a emprender, ahora sí voy a lanzarme a hacer esto, y lo llevas a la realidad, tanto ese proyecto como tú como persona dejan una huella. Y es precisamente esa huella de la que vamos a hablar. Primordialmente le puse la palabra digital para que se entendiera el hecho de que es una huella que tú dejas en internet, que tú dejas en la nube. Que esa información, porque muchos dicen, no, es que la típica frase que decía, lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y hoy en día, lo que sucede en internet, se va a todos lados. Ya no sabes ni por dónde se dispersa. De repente te grabaron haciendo algún chistorete, ahí bailando o algo así, y cuando menos sientes ya lo tienen todos tus amigos, ya está en tu perfil de Facebook, ya está, en fin, en toda la red. Y si se hizo un meme o algo así, ya ni hablamos, ya fuiste. Pero precisamente ese tipo de cosas se pueden comparar con una huella. Porque quedan fijas, tal vez no para la eternidad, pero sí para un tiempo que dependiendo su impacto, puede ser largo o muy corto. Puedes dejar una huella a lo mejor que, no sé, dura tres días y al día siguiente ya todo el mundo se olvidó de eso. O puedes dejar una huella que quede marcada para toda la eternidad. Y si no podemos ver grandes proyectos, por ejemplo, si lo queremos ver en el ámbito de la tecnología, ¿qué huella nos dejó Steve Jobs? Todo el mundo lo conoce, lo ubica, y es una huella que cambió el mundo. Nos dejó una huella digital también. Ahora, al decir huella digital, lo primero que se nos viene a la mente es redes sociales. Porque las redes sociales hoy en día es internet prácticamente. De hecho, un estudio de la Mipsi nos dice que de los hábitos de internet de las personas, las redes sociales ocupan el tercer lugar, con el 82% de personas que visitan a diario redes sociales. Por lo menos una. Y hay gente que, Real Tiro, vive en las redes sociales. Que las ves caminando por la calle y de repente agarran y dicen ay, ¿cómo estás? O no sé, vas caminando, estás platicando con la persona y la persona va aquí. Y tú ahí todo ignorado, ¿no? Te sientes ignorado porque la persona no te ve, va en su teléfono, en su smartphone, ahí tuiteando, va facebookando, va haciendo mil cosas, menos poniéndote atención. Inclusive, no sé si ya les ha tocado ver que de repente va y ¡pah! Cuando siente ya le tocó ahí el poste o la persona, alguien se la atravesó. La huella digital sí tiene mucho que ver con redes sociales, sin embargo, no solamente se basa en redes sociales. Tiene mucho más allá que redes sociales. O yo les pregunto, ¿alguna vez se han googleado ustedes? ¿Han puesto su nombre en Google? ¿Quiénes aparecen en Google cuando ponen ahí su nombre? No sé, yo pondría el mío, ¿no? Jorge Luis Bojorges. ¿Quién dice, ¡ah! No inventen, yo ni siquiera subí eso y ahí estoy. Pero eso, quieran o no, ya pasa a ser pertenencia de su huella digital de ustedes. Y sin embargo, no hay diferencia con la de cualquiera de sus proyectos. Si nos vamos por un proyecto de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Si tú pones Angry Beers, ¿cuál sería la huella digital que te ha dejado Angry Beers? Las imágenes, algún documento que hicieron, relatando de cómo funcionan Angry Beers por detrás. O sea, conlleva conocimiento y no solamente mercadotecnia, ¿no? Porque a veces también cuando decimos que redes sociales y todo este rollo, lo primero que te imaginas es, ¡ay! El departamento de marketing, el departamento de comunicación. Cuando, en realidad, todos colaboramos para esa huella digital de ese proyecto. Desde la persona que trabaja en la empresa y tiene en su perfil ahí, trabaja en fulanito de tal. Trabaja en revista Tech como tal. Desde ahí, eso forma parte de la huella. Esta huella, obviamente, la podemos usar a nuestro favor o puede ser un factor en contra. Todo va a depender de cómo la tomemos. ¿Ustedes se han imaginado o alguna vez se han puesto a pensar a quiénes afecta esa huella digital? ¿Quién se ve afectado de inmediato con lo que nosotros publicamos? Porque, precisamente, tocando el tema de las redes sociales, que, bueno, ya me imagino que de ese tema han de estar un poco cansados, porque cuántos ponentes ahorita ya no hablaron de redes sociales, dijeron que son una maravilla, dijeron que hacen grandezas por tu proyecto. Yo te pregunto, ¿sí lo hacen? Sí, la verdad, sí hacen maravillas, no lo voy a negar. Ninguno de ellos se equivoca. Estoy seguro que las redes sociales son lo de hoy. Como les decía, redes sociales tampoco es todo lo de tu huella digital. Tu huella digital es muchísimo más allá que las redes sociales. Y, de hecho, el de las redes sociales es un poco más volátil. Es más fácil que todo el mundo olvide lo que pusiste en Facebook. O, inclusive, lo mismo. Si yo ahorita te pregunto, oye, ¿te acuerdas que publicaste en Facebook hace tres meses? ¿No? Pero, por ejemplo, ¿alguien aquí escribe blogs o artículos de interés en algún WordPress, en Blogger, o tiene su blog propio? ¿Alguien tiene por ahí algún tema así de que ande en el blogging? ¿Nadie? Bueno, supongamos que ustedes escriben un blog y hacen un artículo súper chic donde todo mundo lo visita. Pusiste el súper tutorial de cómo buscar empleo o pusiste el súper tutorial, no sé, de la octava maravilla del mundo y de repente es el más visitado de todo blogger, ¿no? Y agarras y dices, ¡ah, qué padre! Todo el mundo lo está leyendo cuando ves las estadísticas y ves que tienes, no sé, 300 mil lecturas. Y te aseguro que desde ese momento te vas a acordar que ese blog tú lo escribiste la noche que me cortó mi novia y estaba todo depre y dije, ¡ay, no! Hoy sí voy a escribir algo interesante. ¡Chan, chan, chan! Me puse a escribir y lo hice por nada. Lo subí y fue cuando gané la fama mundial, Por así decirlo. Aunque tampoco sería exagerar un poco. Pero sin embargo sí tienes ese estatus de, ¡ah, no manches! Me acuerdo esa noche cuando agarré y dije, ¡ah, lo voy a escribir! Pero, ¿qué va pasando? ¿Qué pasa? O más bien, ¿qué pasa con los negocios? ¿O qué pasa con la parte ya de dinero, por ejemplo, ¿no? ¿A quién afecta eso? Lo primero que se te viene a la mente debe ser, ¡ay, pues mi familia! Porque ya me imagino ahorita a mi mamá de estar viendo este streaming y ha de decir, ¡ay, mi hijo está en internet! ¡Ah, mi hijo! Y digo, ya me reclamó una vez y espero no se enoje porque lo va a hacer público, pero me dijo, ¡es que no manches! Tu nombre aparece en todos lados. Agarro, pongo tu nombre y me aparece como en cinco páginas. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sabes lo inseguro que es eso? ¿Sabes? Y yo así de, pero es que mamá, no todo lo he puesto yo. Y ya cuando te pones a ver dices, ¡no, pues sí, tienes razón! No todo lo pusiste tú. Y te empieza a afectar desde ese ámbito de la familia, ¿no? De decir, ¡ah, es que es la familia! O, ¿alguno de ustedes conoce algún bloguero que diga, ¡ah, mi primo es bloguero! O, bueno, voy a tomar un ejemplo de un personaje, ¿no? Público, que es, por ejemplo, Where are tomorrow? ¿Se imaginan qué ha de decir, no sé, creo que sí tiene hermano, que también creo que es bloguero? Entonces, ¿qué ha de decir su hermano, sus papás? ¿Qué es lo que han de decir? ¡Híjoles, es que mi hijo sale a cada rato o está ahí y te afecta, ¿no? Porque, o si no llegan y, oye, tú eres el papá de Where are tomorrow? ¡Ah, no inventes! Tu hijo es una maravilla y todo ese rollo. Eso sigue siendo huella digital al final del día. Entonces, la familia es una parte que se ve afectada en cualquier proyecto que hagas. El típico compañerismo de los amigos, ¿no? Nunca falta que los amigos digan, es que a ese tipo se le ocurrió dar una conferencia en Campus Party. O yo conozco al tipo que desarrolló tal aplicación y hasta te agregan en Facebook y cada rato te habla y cosas así, ¿no? Entonces, te ves afectado en tu ámbito de la familia. Ese es un impacto muy fuerte. Te ves afectado en el ámbito de los amigos. Ese también es un impacto fuerte. pero aquí va algo que espero, digo, si ustedes tienen alguna pyme, algún negocio, sabrán y hay alguien muy importante afectado con la huella digital. ¿Quién es? El equipo de trabajo. Los colaboradores que nos ayudan a llevar ese sueño a la realidad. Definitivamente se ven afectados desde el momento en el que agarraste, pusiste la empresa en LinkedIn y él en su perfil de LinkedIn puso trabajo en la miscelánea. La miscelánea de Juanita tal, tal. O trabajo en revista THMX, ¿no? Por ejemplo. Desde ese momento empiezas a generar un sentido de pertenencia y eso es algo que tú puedes sacar mucho provecho y lo hacen los grandes corporativos. Imagínate que te pones a trabajar en la organización de Campus Party. ¿Quiénes de ustedes no serían de los primeros en poner en Campus Party? Yo trabajo en Campus Party. Sería genial, ¿no? Y dices, incluso hasta lo sientes como una cuestión de estatus, de decir, de ahí soy, yo pertenezco ahí. Y el sentido de pertenencia en los colaboradores es muy importante. Muy, muy importante. Porque al final del día, aunque tú fuiste el de la idea, aunque tú fuiste el que dijo, este proyecto va a salir y te arriesgaste, sin ellos no lo podrías lograr. O igual y sí, pero no de la misma forma, no con el mismo impacto. Ellos son muy importantes. Entonces, afecta en el equipo de trabajo, inclusive en su rendimiento. Yo lo he visto en corporativos, por ejemplo, les voy a platicar un caso muy particular de cierta marca que hace cierto sistema operativo, muy conocido, que todo el mundo usamos, ya se imaginarán cuál, que todos los empleados, hasta ahorita yo no he visto ninguno que no diga en su perfil de Facebook, trabajo en esa empresa. En primera. En segunda, en su perfil de LinkedIn también está. En su Twitter también está. Los buscas y casi, casi buscas su nombre, espacio, el nombre de la empresa. Y sabes que ahí lo vas a encontrar. Y siempre que lo ves llegar a algún lugar, algún establecimiento, viene con la playera bien puesta. Y eso es algo que imagínense con su proyecto. Imagínense que aquel amigo que un día decidieron agregarlo al equipo, para llevar las finanzas o para llevar la parte de comunicación, se sienta parte del proyecto, se sienta como la familia. ¿Y empezamos desde dónde? Desde agarrar y hacer una fanpage y permitir que nuestros amigos, nuestros colaboradores, lo agreguen como trabajo. Desde ahí empezamos. Y sin cambio, también afecta a terceros, ¿no? A lo mejor y al amigo del amigo. Voy a poner un ejemplo un poco brusco, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una pastelería y hacen los pasteles más sabrosos de todo México. Pero en esta pastelería, pues ustedes agarraron y dijeron, a ver, vamos a experimentar. Yo no he visto una pastelería que tenga una fanpage. ¿Por qué no? O inclusive en su propio perfil de Facebook ya pusieron ahí, ¿a qué se dedica? Trabajo o hago pasteles en tal establecimiento. Y ahí fue ese momento en el que dijeron, ah, dieron el primer paso para iniciar una huella digital sana, ¿no? ponerlo en Facebook, por ejemplo. Ese proyecto ya está ahí. Ya cualquiera va a poder entrar a darle like, a ver lo que ustedes publicaron. A lo mejor en una de esas le aparece en el timeline un pastel que ustedes dijeron y dijeron, y esta persona dijo, ay, no inventes, ese pastel se ve riquísimo. Y digo, ¿a cuántos no les ha pasado que de repente ven cierta cosa y digo, no precisamente comida o ves la laptop última modelo y dices, no manches, yo la quiero, yo la quiero. Y de repente te enteras que va a salir en exclusiva si la compras por la fanpage o por internet. Y dices, no, yo tengo que tener la preventa, yo la tengo que tener. ¿Y cómo empezó? Generando una huella digital. Pero bueno, regresando un poco al ejemplo de la pastelería, supongamos que alguien en Facebook, amigo de otro amigo, suena chistoso, pero es para añadir a terceros, el amigo de un amigo de repente pone en Facebook, híjoles, voy a hacerle la fiesta a mi novia, porque pues no inventen, ya llevamos no sé cuántos años de novios y ya es su cumpleaños número 20, no sé, una fecha muy importante y dices, híjoles, pero no conozco ninguna pastelería, ¿qué voy a hacer? Agarra y dice, ah, ya sé, voy a preguntar en Facebook, ¿quién de mis amigos ha de conocer algún lugar donde hagan pasteles ricos? Entonces agarra y pone, oye, alguien de ustedes, alguien que me recomienda una pastelería o algo así, y digo, ¿quiénes de ustedes no han visto algo así? O que recomienden algún lugar que digan, ¿alguien sabe dónde ir al DF? O ¿alguien sabe algún lugar para comer rico o algo así? Entonces, aquí preguntan, ¿alguien conoce alguna pastelería donde los pasteles estén de lujo? Y de repente, de la nada, tu amigo que tú lo habías dicho, le dio like a mi fanpage, qué padre, ¿no? Y es el amigo que a lo mejor tienes tres años sin verlo, y ese amigo agarra y pone, ah, sí, mira, fulanito de tal tiene una pastelería, pregúntale, y ya enseguida ves tu nombre ahí etiquetado. Y desde ahí comienza el hecho de que esta huella digital salió a tu favor. ¿Por qué? Porque sin gastar ni un solo peso tuviste la publicidad y la publicidad más sana del mundo. La recomendación es una de las publicidades más efectivas. Sinceramente, ¿quiénes de ustedes han ido a un médico particular y lo primero que hacen es, oye, de pura que se ya no has ido a este consultorio porque pues imagínate qué tal si voy y no me sale bien o sin encambio si llega un amigo y te dice, oye, no inventes, llevo con mi odontólogo ya llevo tantos días y es buenísimo, buenísimo. La verdad es que me cobra un poco caro o me cobra más o menos porque eso siempre va, ¿no? El precio. Normalmente la recomendación también conlleva el precio pero siempre agarra y te dice, no, es que la verdad, mira, vale la pena, lo vale y desde ese momento tú pasas a ese consultorio aunque ya tengas, no sé, tu médico de cabecera, tu odontólogo de cabecera, vas al consultorio. Lo mismo pasaría con la pastelería, ¿no? Desde ese momento va a decir, vamos, lancémonos a la pastelería y compremos ahí el pastel porque me dijo mi amigo y pues ya. Eso fue un rastro que dejó tu huella digital al final del día y desde ahí comenzamos también. Pero más importante, te ves afectado tú mismo desde el momento en el que decidiste que tu proyecto debería de estar en internet o en la nube, desde ese preciso momento te ves afectado tú mismo porque haces la diferencia o simple y sencillamente a veces hay personas que dicen, ay no, pero es que quién va a visitar mi página de internet o cuando les, normalmente me ha tocado ver eso cuando les ofreces el servicio, ¿no? Y son gente que no está muy acostumbrado con el tema o hay gente que de al tiro dice, es que las redes sociales son la cosa más insegura del mundo y están negligentes y dicen, no, yo ni de chiste pongo nada en internet que ni aparezca la foto de mi local porque no, imagínate al rato la que se me arma. Tan sencillo como el hecho de que desde ese momento efectivamente te vas a ver tú afectado pero también vas a beneficiar a tu negocio, vas a hacerlo crecer y normalmente digo, si vivieron algunas conferencias anteriores de este escenario o del escenario de social media se darán cuenta que un negocio en internet normalmente cuando cae en internet tiene un crecimiento más largo y cuando menos sientes ya estás vendiendo en línea. Pero empiezas con los negocios locales, ¿no? O empiezas localmente a distribuir. Después al mes sin darte cuenta ya estás mandando paquetes a Morelos, ya estás mandando paquetes a Guadalajara, ya estás mandando paquetes a Jalisco, perdón. Pero en cinco o seis meses de repente dices, no inventes, me llegó el pedido para mandar a Europa. Y te quedas así como de, ¿hasta dónde estoy llegando? No puede ser. Y hasta ya tienes que empezar a ver paqueterías, ya tienes que empezar a ver si te va a alcanzar con qué mandas porque si no, dices, ay, ¿cómo voy a mandar hasta allá y cómo voy a saber que es real? Pero todo empezó con una huella digital. Ahora, hay cuatro preguntas muy importantes antes de empezar a generar una huella digital y es la primera es ¿qué quiero? La segunda ¿qué necesito? La tercera es ¿qué tengo? Y la cuarta es ¿qué llega solo? Porque hay cosas que llegan por sí solas y que uno no tiene que estar trabajándole y trabajándole y trabajándole para que lleguen, sino que llegan por sí solas y inclusive a veces yo siento que son las mejores pero también son las peores y ahorita les voy a platicar ¿por qué? Lo primero es ¿qué quiero? Cuando uno inicia un proyecto y ves tu sueño hecho realidad y lo comienzas a crear dices es que yo quiero llegar a hacer esto yo quiero llegar a la cima yo quiero ser el mejor normalmente es lo que todos pensamos yo siempre quiero ser el mejor o no sé por ejemplo a mí me pasó en el caso de la revista yo desde un principio dije yo quiero que esa revista esté impresa sin en cambio entraron otros factores que después dije híjoles es que hay que hacer hay que buscar inversionistas y es un trabajo que va a llevar más tiempo del que yo creí y yo lo quería hacer desde un principio y a veces nos ponemos caprichosos y decimos no, yo lo quiero yo lo quiero y tratamos de hacer hasta lo imposible porque suceda y a veces por tratar de hacer lo imposible terminamos regándola entonces nunca hay que perder la cabeza en qué es lo que yo quiero nunca hay que decir yo quiero esto y yo lo quiero y se va a hacer porque yo lo quiero no hay que desenvolvernos un poco más tranquilos tener la mente fría y decir ok yo lo quiero y yo sé que lo voy a tener porque tampoco hay que perder este yo lo quiero si ustedes lo pierden pierden la motivación para seguir adelante entonces si tener en claro el que yo quiero a dónde quieres llegar pero nunca aferrarse y decir yo lo quiero ahora si no hay que idear una estrategia hay que trabajar hay que buscar la ayuda hay que ser un poco más inteligentes y un poco menos emocionales en ese aspecto obviamente esto te lleva a la siguiente pregunta después del yo quiero qué necesito qué necesito para llegar a esa a esa meta que yo me puse y que yo quiero llegar qué necesito no pues es que necesito un permiso de publicaciones necesito registrar la marca necesito hacer el otro necesito un impresor necesito alguien que la diseñe más bonita y que la adapte a la versión impresa necesito un montón de cosas pero ese checklist te va a ayudar demasiado yo les recomiendo que hagan un checklist de qué necesito y lo vayan apuntando nada pues necesito esto necesito el otro tal 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 y conforme lo vayan cumpliendo vayan palomeando porque son sus metas y también traten de poner tiempos yo quiero que esto pase en un año siempre y cuando no exagerar y decir yo lo quiero ahora o yo lo quiero hasta dentro de 50 años porque una meta a tan tan largo plazo sí es muy difícil que a veces se mantenga las cosas cambian el mundo gira entonces es muy difícil y más en estos tiempos pero ya que tengo el qué necesito te pones ahí ah pues necesito eso pero ya lo tengo a lo mejor esto no pero lo puedo tener en tres meses y hay que ser realistas conscientes de lo que tenemos que hacer después de que ya hiciste el qué necesito tu checklist aquí bonito y yo se lo recomiendo en serio muy fuertemente yo lo estoy haciendo ahorita con la parte de la revista ya llevo como la mitad de mi checklist pero aún no aún no logro concretar todo viene el qué tengo qué es lo que tienes en este momento para iniciar y lanzarte por tu proyecto lanzarte por ese sueño lanzarte para decir ya inicié ya empecé la carrera entonces te pones a hacer un checklist igual de qué tienes ah pues tengo esto tengo este capital tengo este amigo que se dedica a esto tengo alguien que me pueda ayudar en esto alguien que me pueda aconsejar porque digo normalmente cuando iniciamos todos iniciamos así de ah es que tengo mi amigo que es contador abogado médico y le voy a decir a ver si me echa la mano porque si no le dices es así como de ay me va a salir caro y no tengo el capital todavía no tengo los inversionistas y hay que iniciar con algo entonces lo primero es también analizar esto qué es lo que tengo por ejemplo algo que todos tienen yo estoy seguro que todos aquí tienen el perfil de Facebook y desde ahí puedes iniciar a construir ese proyecto desde tu perfil de Facebook tan sencillo como eso a lo mejor y antes si tienes que contemplar cosas como el registro de la marca las partes legales publicar saber que lo que estás publicando no es algo que ya esté registrado porque digo eso me pasó aquí entre nos me pasó cuando registré la marca de revista Tech y me dijeron híjole es que revista es una palabra común y el Tech ya está más que registrado entonces ya le agregamos el MX y ya pudimos hacer todo este registro entonces esa es una experiencia que a mí me pasó primero investigar bien antes de lanzarlo y no cometer el error de lanzar algo que no vas a poder registrar a lo mejor pero ya que lo tengas registrado y todo ese rollo pues empiezas a difundir con todos tus amigos y le dices oye no seas malo dale like y dile que todo el mundo le dé like y empezamos a tratar de que todo el mundo nos conozca y ahí es cuando llega algo muy importante que es el qué cosa llega solo y esta respuesta yo se las voy a dar tan sencillo como llegan solas las recomendaciones efectivamente porque cuando tú haces algo bien y les gusta a las personas llegan solas las recomendaciones y muchas de las veces hasta los clientes y los clientes que llegan por recomendación son casi seguros que te van a consumir ya sea tu producto o tu servicio pero también llega algo muy importante y eso llega en abundancia pero hasta pareciera que llega no sé en kilos en no sé toneladas de quejas las quejas llegan solas y llegan de volada en tres segundos ya tuviste una queja si algo no salió bien claro y de hecho eso te afecta o te puede llegar a afectar en tu huella digital porque yo les platico ahí por ahí ustedes verán aquella compañía de radio roja que si ustedes agarran y se entran a su fanpage híjoles pues inclusive hasta quitaron los comentarios para que tú ya ni les comentes nada y ves una de sus publicaciones y de hecho por ahí tengo un pequeño reto con un amigo que le dije si tú agarras y logras conseguir que alguna de esas publicaciones no tenga una queja de que ah mi servicio me está fallando mi servicio está mal si ustedes logran encontrar uno yo les invito a la pizza y pueden ponerse a revisar todo el timeline y no hay ni una sola que no haya alguna queja de que ah y es que en su centro de servicio no me atienden me dejan colgado en el teléfono y empiezan a decir todas las cosas malas imagínense que eso pasa con su proyecto ahí es cuando empiezas así de ay me están comiendo que hago que hago que hago pero inclusive hasta eso lo puedes tomar y lo puedes hacer algo bien por ejemplo yo estaba revisando y de repente vi que ellos tenían casi millón y medio de likes y yo dije pero como pueden tener millón y medio de likes y tantas quejas eso no es posible y yo que no tengo ninguna queja no tengo ni no tengo ni mil likes dije no puede ser tanto así es esto pero lo podemos usar a nuestro favor por ahí decían que para bien o para mal mientras de mí estén hablando pues ya la hice me estoy dando a conocer pero a veces es mejor y yo se los recomiendo que se den a conocer aunque sea un poco más lento por lo que hagan bien aunque si lo hacen excelente estoy seguro que de inmediato se empiezan a dar a conocer y empiezan a llegar un montón de clientes y al rato ya no puedes tú solo y tienes que empezar a contratar y generar empleos y lograr algo grande ya no lograste algo de un algo pequeñito se hizo algo gigante tenemos el ejemplo de Facebook de cuántas empresas que de la nada de algo muy pequeño se hicieron gigantes y ahora ya son digo magni empresas corporativos que surgieron de una idea de algún loco que en ese momento dijo ah está padre me voy a aventar ay si lo haré pero que pasa y yo soy seguro que por todos pasaron 10 mil dudas así de ¿qué pasa? ¿y qué hago? y hasta te timen las piernas y dices ay bueno lancemosnos y esas quejas cuando llegan o esas sugerencias también cuando llegan por medio de medios como redes sociales en tu blog y todo ese rollo pues son una huella digital que se queda ahí les decía las redes sociales normalmente cambian mucho porque fluye demasiado el flujo de información por ejemplo en Twitter es exagerado y digo simplemente ahorita pongan el hashtag CPMX4 y quiero que me digan cuánto tiempo lograron ver o cuántos cuántos tweets de repente los ves bajando y ni siquiera hay unos que ni siquiera los leíste esa huella digital es un poco débil por así decirlo porque al final del día pues no mucha gente lo leyó y si lo leyó se le olvidó a los tres minutos entonces hay que también analizar cuáles son las las importantes cuáles son las que quedan más sólidas y cuáles son las que se hacen sobre arena yo diría normalmente las huellas que se hacen sobre arena así como las hiciste de fácil así también se van a ir con el viento el mismo tiempo las va a borrar en menos de diez minutos por ejemplo pero si tú haces una huella digital muy sólida la haces sobre concreto estoy seguro que va a perdurar por años yo les ponía el ejemplo de Facebook de Steve Jobs su huella digital que dejaron digo es grandísima cuántas conferencias no hay en YouTube cuánto contenido no hay inclusive hasta las fotografías donde veías a la fila enorme para comprar las computadoras no hay y son huellas que las sigues viendo las siguen usando como ejemplo y quieras o no ahí está la marca ahí está tu proyecto ahí está el proyecto de Steve Jobs por ejemplo les voy a dar cuatro tips muy importantes el primero es mantener la calma si tú te desesperas y empiezas a hacer ay es que tengo que tengo que y empiezas a pagar publicidad y empiezas a gastarte tus recursos y empiezas no sé a hacer locuras así sin pensar es cuando pierdes es cuando las cosas pueden que salgan bien y pueden que no normalmente y lo sabrán si conocen algún inversionista alguien que sea un inversor ya con experiencia te lo va a decir ellos invierten sí con riesgo pero son riesgos calculados son riesgos que sabes que están ahí pero se hicieron en base a estadística se hicieron en base a estudios de mercadotecnia en base a comunicación en base a administración de empresas digo son estudios ya hechos y son riesgos todos los inversores toman riesgos grandes o pequeños pero al final del día están basados en un estudio no son riesgos que de la nada salieron fugazmente de la mente y dijeron ah sí lo voy a tomar no me importa que no tengas nada de papeleo ni nada de documentación que diga que lo tuyo va a funcionar toma 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 nadie te lo va a decir ¿por qué? porque ni ustedes mismos deben de tomar riesgos tan alocados así de ah sí se me acaba de ocurrir esto lo empiezo a tuitear no son riesgos controlados entonces mantenga la calma y traten de no desesperar en ningún momento la calma siempre es algo tiene que ser una de sus virtudes principales no perder la calma también no perder la calma con aquellas personas que te ponen y te empiezan a hacer el típico troll en Facebook o en Twitter yo por ahí tengo ciertos trolls personales que ya cualquier cosa cualquier proyecto que hago es seguro que ya sé que va a haber algo donde me van a empezar a decir no es que ¿por qué estás haciendo esto? tú no deberías de hacer esto de seguro ya agarraste y te casaste con alguien con alguna marca o algo así para hacer este proyecto X, W siempre va a haber alguien que te va a estar molestando y te va a decir tú no puedes tú no debes tú ¿por qué lo haces? pero no hay que perder la calma no hay que desesperar y no hay que decir ay híjoles tienes razón mejor no lo hubiera hecho mejor ya me voy no siempre hay que ir hacia adelante a veces sí tenemos que mirar atrás para ver los errores que cometimos y no volverlos a hacer pero nunca dar un paso hacia atrás nunca arrepentirse de lo que hiciste ese es el siguiente no niegues tus errores eso habla muy mal y digo siempre que cometes un error trata de remediarlo a lo mejor y no lo hiciste conscientemente y no fue tu culpa todos somos seres humanos cometemos errores sin embargo esos errores inclusive puedes usarlos a tu favor puedes decir sí ok yo en un principio me equivoqué inicié así un ejemplo que yo les pongo es cuando iniciamos la revista la revista no tenía diseño no tenía vaya yo soy desarrollador y ni siquiera me tomé la molestia en decir a ver cómo se estructuran las revistas y lleva un índice yo agarré y me puse a hacerla así y dije ah encontré una herramienta que lo convierte y que lo hace y tal 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 y agarré y lo lancé y sí yo acepto que me equivoqué en algún momento me equivoqué sin en cambio si tú vas viendo número a número a número de la revista hemos ido mejorando inclusive uno de nuestros eslogan es evolucionando por ti porque al final del día uno de los tantos objetivos de la revista es compartir conocimiento y que sea para las personas y que sirva y que sea de utilidad nuestro claro ejemplo como les decía de ahorita cometimos errores en el pasado y hemos cometido y seguiremos cometiendo porque normalmente en un proyecto siempre cometes errores y los vas a cometer pero trata de remediarlos trata de de hacerlos más pequeños que los errores no se vean como edificios que sean pequeños porque al final del día todo tiene una solución menos la muerte ¿no? no los niegues tampoco negar tu error y esconderte no te va a servir de nada no abandones aquello que empezaste a construir muchas de las veces ese es un error que muchos cometemos ¿no? empiezas a construir algo tienes una idea esa idea va a pegar y va a ser el hit pero de repente se te atravesaron un montón de cosas que la universidad que el otro que híjoles es que pues ya me voy a casar y no sé X cosas se te atravesó y dejaste tu proyecto abandonado y dijiste ah y luego lo checo eso tiende a no funcionar tiende a que ese proyecto o muera o alguien más lo tome eso pasa y no fue culpa de la persona que a lo mejor luego hay gente que se queja de ay me robaron la idea yo tenía esa idea y me la robó este otro y ay como lo odio no normalmente cuando tú abandonas algo lo estás dejando abierto digo él lo único que hizo fue continuar con el proyecto que tú abandonaste no tienes el derecho a enojarte porque fuiste tú el que lo abandonó así de sencillo sin en cambio si tú no lo abandonas y aunque a lo mejor ya no sea con la misma velocidad que iniciaste empezaste corriendo y llegaste a una cierta meta y después ya no pudiste porque los recursos te lo impidieron porque se te atravesó algo no los abandones siempre mantente constante ya sea que empieces a caminar y digas es que ya no puedo correr se me acabaron los recursos no lo abandones porque en el momento que tú lo abandonas renuncias a él así de sencillo el siguiente consejo es recuerda que los humanos aún no se clonan y mucho menos hacen copias de ti al mismo tiempo ¿a qué quiero dar a entender con esto? no quieras ser el administrador comunicólogo diseñador gráfico programador webmaster los 10 cargos 20 cargos de tu empresa eres tú eres el que maneja finanzas eres el que hace las relaciones públicas eres el que sube los videos a YouTube el que los ha dietas eres el productor eres todo eres el todólogo eso a la larga te va a ir desgastando y se los digo por experiencia nosotros cuando iniciamos en la revista éramos en una primera instancia era yo solo y fue cuando agarré me al ok dije lo voy a hacer y la primera nos salió horrible la segunda pues tratamos de mejorar y empezar a añadir unos amigos que es que él sabe hacer páginas web es que él sabe hacer esto y empiezas a buscar a lo mejor con amistades pero ya sabes que es un equipo y que ese equipo va a responder y que al final del día no te vas a tener que partir en cinco para poder ir a tres citas que tenías y es que tienes que ver esto tienes que subir esto tienes que hacer esto y tú no puedes partirte aún no hacen copias un buen equipo siempre te va a ayudar y ese buen equipo una forma de motivarlos es con esa huella digital como les decía generen sentido de pertenencia con el Facebook con el LinkedIn hagan que esa huella digital se dé a notar y se dé a notar bien porque es muy muy importante al final del día si tenemos un buen equipo y un equipo que esté comprometido con el proyecto que se ponga la camiseta que aunque le digas tienes que estar en Campus Party y es que no tenemos quien más nos ayude ni modos vas a estar todo el día editando vamos a hacer lo posible por hacerte lo más cómodo pero vas a estar ahí detrás de la computadora editando 80 videos que salen de Campus Party al día y vas a estar hasta las 5 de la mañana 72 horas sin dormir y si tienen ese sentido de pertenencia estoy seguro que esa persona que está colaborando con ustedes lo va a hacer y lo va a hacer de corazón obviamente hay que ser congruente con lo que les exigimos o lo que les pedimos con lo que les damos siempre hay que tratar de y empieza desde poco a lo mejor es que les platicas desde un principio es que ¿qué crees? el proyecto está así 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 no tenemos la verdad lana si buscas lana la verdad es que te lo juro que no ni picando piedras la saco pero si le dices no es que ya sabes que vas a tener esto y desde un principio le pones las cartas sobre la mesa empiezas a generar identidad y si tú desde un principio le dices no sé no seas malo agrega que trabajas con nosotros y empiezas a generar esta huella digital va a ser lo más importante que tengas yo te aseguro que esa huella digital que dejas en internet con tus redes sociales con tu blog con el contenido inclusive con contenido imagínate que algún periódico famoso se le ocurre hacer una entrevista contigo porque eres el dueño de ese startup de ese negocio y obviamente la mayoría de periódicos actualmente ya tienen una publicación en internet y tú no vas a subir esa parte de tu huella lo va a subir alguien más están de acuerdo y va a estar ahí arriba y a lo mejor y alguien de la nada le pucha y ah no no inventes mira existe esta persona y es una huella digital al final del día porque es el periódico pero está su portal por internet los videos de youtube ¿cuántos videos de youtube no hay que las personas ni siquiera los suben ellos los suben alguien más no vamos muy lejos el streaming de ahorita yo no lo estoy subiendo pero va a estar en la red y de ser posible consulta especialistas no quieras ser tú como les decía el que haga todo y mucho menos que solo tus ideas sean las que manden trata de escuchar a todo mundo y de ahí tú tomas qué es lo que te sirve qué es lo que no digo al final del día yo les pregunto ustedes son comunicólogos mercadotecnia administración son contadores y todo al mismo tiempo ¿estudiaron lo mismo? ¿se dedican a lo mismo? ¿tienen la misma experiencia? ¿siempre va a haber alguien que les quiera ayudar? desde ahorita les digo si ustedes quieren alguna ayuda yo soy desarrollador a veces me dan mis toques de mercadólogo que no soy tan bueno en eso ¿verdad? yo no soy mercadólogo tampoco soy tan bueno en las finanzas en la administración se me da pero no es mi especialidad mi especialidad es el desarrollo todo esto se los puedo decir porque ya he tomado cursos anteriormente no sé si leyeron la ponencia ganamos en un certamen ganamos como la empresa del año y precisamente fue porque nuestra estrategia de mercadotecnia se basó en una estrategia que a lo mejor y no invertías tanto en el sentido de que todo era redes sociales tu producto se vendía a redes sociales pero lo que logramos ahí fue innovar en ese certamen nadie absolutamente nadie tenía página de internet más que nosotros nadie tenía perfiles de redes sociales vaya nadie tenía mascota nosotros teníamos una mascota que a lo mejor no era lo más chic o la más bonita del mundo pero fue lo que hicimos con lo que teníamos y regreso a todo lo que dije anteriormente no trates de hacer cosas grandes que a lo mejor y sabes que no lo puedes hacer porque no tienes todo lo necesario todavía sin en cambio si puedes lograr grandes cosas con lo que tienes y siempre trata de analizar y consulta especialistas ahí en este proyecto pues consultamos que la tía del amigo que era contadora para que nos ayudara a hacer la parte de finanzas que el amigo el papá que era administrador de empresas el mercadólogo aunado a eso pues nos dieron capacitación claro y fue capacitación que yo agradezco mucho porque me sirvió en la vida y no solamente en a lo mejor en esa capacitación dije era de finanzas y a la mera hora terminamos viendo recursos humanos y me sirvió todo nos sirve todo es útil ¿qué es lo que no debes hacer? algo que sí quema mucho la imagen de una persona de una empresa es las palabras antisonantes procura no usar vocabulario antisonante eso da una muy mala imagen la verdad es de que digo a veces mis amigos me dicen ay es que tú eres bien ñoño bien nerd porque nunca hablas siempre hablas muy propio ¿no? y yo es que ya se me hizo costumbre la verdad yo ya no sé decir groserías ¿no? y dices esto fue porque me dieron esa formación y a lo mejor y al amigo de no sé a tu amigo no le molesta que digas es que ese hijo o es que ese a él no le va a molestar pero acuérdate que es un proyecto es una empresa es un negocio tienes que tener una imagen propia al menos claro que te vas a dedicar a vender el libro del albur ahí es otra cosa sin embargo trata de trata de tener una huella hijita limpia trata de no empezar a quemarte diciendo o dándole informalidad diciendo las palabras más antisonantes del mundo o de repente igual y alguien te hizo enojar en Facebook y puso es que tu proyecto es una basura tu proyecto no sirve y tú ah sí pues tú eres un hijo de tu tata y no lo has hecho tú ¿por qué no lo has hecho? tranquilo regresamos a los tips mantén la calma al final del día es una persona ok tiene su opinión hay que escucharla y tú sabrás si lo tomas en cuenta o no trata de no ofender a nadie cuántas y cuántas campañas no hemos visto publicitarias que siempre terminan ofendiendo a alguna persona ¿cuántos comerciales no has visto que llegan y para ser el más galán y típico que sacan al otro chico medio aquí estudioso con sus libros y todo pero terminan si hasta cierto punto ofendiendo a alguien ¿por qué? porque los hace sentir menos y a lo mejor si es una buena estrategia publicitaria porque al final ese chico va a decir es que no yo quiero ser como el estereotipo que me están vendiendo traten de no ofender a nadie traten de no agarrar y decir a ver hijos de ta 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 si no me compran mi producto no son nadie así de sencillo puede ser una estrategia pero no se la recomiendo quema mucho nuestra huella echarle tierra a otros ¿cuántos nos han encontrado de que cuando contratas al técnico para reparar la computadora y le dices es que contraté a alguien más pero la verdad es que se volvió a descomponer el técnico siempre te dice así es que no lo hizo bien mal mira esto no lo debió haber hecho así ni así ni así ni así y lo primero que lo primero que te dice lejos de solucionarte tu problema es que no hizo el otro todo lo hizo mal yo te puedo asegurar como experto que esa persona que te vino a hacer el mismo trabajo que yo te voy a hacer lo hizo mal no lo hagan de verdad no lo hagan se los pido esa es la peor forma de venderte diciendo que alguien hizo algo mal tú puedes saber que esa persona lo hizo mal y en un dado momento si esa persona te pide la explicación pues se la tienes que dar pero si no te la piden no la des de nada sirve que estés quemando a otros al menos claro que sea así como la persona más que dices no es que ahí sí te estafó pero cañón no debió ni siquiera te debió haber cobrado solo era un click que tenías que dar pero al final del día traten de no hacerlo no se los recomiendo no lo hagan y mucho menos si es en huella digital porque esto perdura imagínate que tú hiciste en tu blog el típico post de no es que los del negocio de al lado tienen esto malo hacen esto mal hacen ta 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 y empiezas a quemar gente una te estás ganando de enemigos y hablas muy mal de ti porque qué mala onda que vendas un producto basándote en lo mal que es el otro o sea sé que tú no eres el mejor pero eres mejor que eso es como cuando las campañas políticas agarran y digo se basan mucho en esto es que el otro candidato ¿qué pasó en las presidenciales de este año? todo el mundo decía ay pues voy a escoger al menos peor ¿eso quieres que pase con tu proyecto? ¿eso quieres que pase con tu idea? yo se los dejo en su reflexión ignorar al público no lo hagan no ignoren a su público si el público les hace una pregunta por muy absurda que sea contéstenla a lo mejor para ti es lo más absurdo del mundo y dices ay no eso hasta un goglazo y lo sacas no siempre sean amables siempre denle respuesta o no ignoren ese ay es que fui y tal 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 me atendió bien mal y es ta 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 y hasta te ponen groserías y te reclaman y te dicen y tú lo ves y dices no yo sé que él no es así ¿cómo puede ser? no mejor así lo dejamos y agarras y lo ignoras o hasta lo borras lo bloqueas no no hagan eso no ignoren lo que está pasando a su alrededor a lo contrario tomen esas experiencias si les están reclamando de algo ustedes inspeccionen vean que de verdad no esté pasando eso a lo mejor y esa persona en su coraje pues si te habló mal porque con todo el derecho del mundo estaba enojadísima de que no te atendieron y yo se los pregunto a lo mejor a los grandes CEOs de las grandes empresas y corporativos no les da tiempo de ver eso a ustedes a lo mejor si tienen un pequeño proyecto o algo que están emprendiendo van a tener un poco más de tiempo analícenlo chequen de vez en cuando el perfil de Facebook aunque ustedes no lo manejen porque ahí se van a dar cuenta de lo que es real se imaginan si esta persona yo les decía hace rato de que no hay ningún ningún post que ponga esta compañía de telefonía que no tenga un reclamo de que algo no está saliendo bien imagínense si lo ve el CEO estoy seguro que él en estos momentos tiene otra perspectiva de su empresa y de su compañía él piensa que hace las maravillas del mundo pero porque nunca se ha puesto a observar lo que está pasando en realidad o a lo mejor él sí lo ve pero lo ignora por eso les digo no ignoren a su público al final del día recuerden es huella digital eso no se queda localmente eso lo pueden es más su fanpage de facebook la pueden consultar desde Timbuktu salvo que le pongan restricciones pero la pueden consultar en Timbuktu no los ignoren así que agarramos esas malas prácticas y las tiramos a la basura traten de no hacerlo no lo hagan cómo tener una huella digital sana cuál es la huella digital que de verdad perdura lo primero y lo más importante si vas a hacer una startup un emprendimiento de pasteles habla de pasteles en huella digital es muy fácil hablar de pasteles en huella digital es muy fácil hablar de cualquier tema la internet es más libre que nada hablen de ello y digan algo de interés algo que a lo mejor y dices es que yo estoy seguro que si les publico a qué sabe este nuevo pastel que aprendí a hacer o cómo hacer este pastel la gente va a visitar mucho y vas a tener al final del día vas a tener publicidad y solo publicando en un blog por ejemplo un blog es algo muy útil y te permite esto generar interés yo les pregunto cuántas empresas cuántos negocios en la actualidad conocen que hablen temas de interés de a lo que se dedican o sea te imaginas si por ejemplo no sé ahorita por pensar en alguna en alguna de las marcas los señores de Movistar pusieran en sus perfiles de de Facebook o en su canal de YouTube algún tutorial de cómo flexear tal celular porque ahorita lo que están promoviendo mucho es la liberación y todo ese rollo te imaginas que publicaran ese tutorial de cómo liberar tu teléfono yo me pregunto cuántos de ustedes no entrarían porque al final del día van a dejar su teléfono sin ninguna compañía telefónica y están generando temas de interés lo mismo con el que hace pasteles te imaginas si pones si publicas por ejemplo en tu página un blog donde saques recetas de pasteles y de postres ok les estás dando cómo hacerlo pero yo estoy seguro que ellos no tienen el mismo sazón que tú y si prueban el que ellos hicieron y prueban el tuyo van a quedar hasta más convencidos de ir a comprarte el tuyo a pesar de que la información la estás haciendo libre para que todo mundo lo haga estás generando esa huella digital que va a ser sólida y que no nada más lo va a visitar una persona ni en ese preciso momento que lo publicaste lo va a visitar tres años después los hijos de esa persona lo van a visitar lo va a visitar los hijos de los hijos de los hijos porque un blog mientras está arriba ahí está y si tú buscas ahorita recetas de cocina te aseguro que vas a encontrar resultados que fueron publicados en el 2000 resultados que fueron publicados en 1994 y que al final del día es huella que quedó ahí y que a lo mejor muchos o los creadores lo consideran en el olvido pero no sigue ahí y es una base de datos de conocimiento que tú estás compartiendo estás compartiendo para ellos para tu público para tus consumidores y al final del día eso te va a dar un estatus ¿por qué? porque estás demostrando que lo que tú estás haciendo lo sabes hacer y lo sabes hacer bien ahí tenemos por ejemplo aquellas empresas que se dedican al desarrollo de aplicaciones o que tienen plataformas móviles para los que están en TI ellos te dan los tutoriales te dan código fuente te dan todo para que tú lo hagas para que y al final del día tú al hacer algo estás haciendo más grande su vida digital de ellos con esta idea váyanse váyanse con la idea de compartir temas de interés pero tampoco caigas en el prometer el cielo y las estrellas agarras y publicas el tutorial y sacas ahí el photoshop de aquella hamburguesa gigante o cuánto nos ha pasado que vemos en la página de internet una hamburguesa una pizza que dices no inventes está enorme de seguro si me compro una con eso ya la hice y hasta come dos personas y a la mera ahora llegas y te sientas lo pides y te decepcionas cuando te traen la microcosita de este tamaño tampoco prometan el cielo y las estrellas sean realistas sean lo más realistas sean lo más lo más que no se vea bonito sino que sea real si tú publicas tu receta de cómo hacer el pastel genial a lo mejor en ese pastel lleva una receta secreta lleva ahí un ingrediente secreto ponlo así pon ingrediente secreto y especifica que sin ese ingrediente secreto no vas a ver igual que es lo que hace diferente que si tú lo haces a que si tú tú se los vendes si me explico traten siempre de de ser realistas y de no vender mercadotecnia y publicidad y decir es que somos los mejores cuando ustedes saben que no lo son tampoco expongas tu seguridad hay que tener bien controlado esta huella digital yo les ponía mi ejemplo propio si ustedes ahorita publican googlean mi nombre pues van a encontrar muchos resultados van a encontrar a lo mejor cosas que he logrado por ejemplo cuando gané un lugar en la olimpía de mate de matemáticas de aquí del F y ahí está mi nombre y está en la página yo no la publiqué pero no van a encontrar por ejemplo mi dirección mi teléfono personal cierto tipo de cosas cuiden también esa parte de seguridad tampoco se expongan a grandes rasgos sé que las redes sociales pueden llegar a ser inseguras y pueden ser un arma de dos filos precisamente hay que ser analistas y saber con lo que publicas pero si tú te cierras tanto y exageras y dices no yo no voy a publicar ni siquiera donde está mi local yo les pregunto si ustedes fueran mecánicos y no publican a dónde está su taller mecánico quiero saber cuántas personas van a llegar y más si el taller no está en una ubicación así súper céntrica yo quiero saber quién va a llegar a su servicio es más me ha pasado que entro a la página de internet de ciertos negocios y dices ah está muy padre ellos tienen la solución a mi problema y dónde están no te puedes cerrar tanto también analiza hasta dónde hasta dónde está tu límite de qué puede ser público y qué no puede ser público sépáralo y no te expongas no expongas tu seguridad tampoco me ha tocado mucho que cuando están iniciando con startups están iniciando proyectos las personas ponen su número por ejemplo su número privado y es el único que tienen a veces eso es bueno pero no tan bueno digo cuánto les cuesta comprar un teléfono de esos económicos no les cuesta nada bueno vamos a la parte ya ah bueno siempre hay que ser cordiales y decir hola nunca está de más responder con un hola vamos a un ejemplo rápido no va a tardar mucho la huella digital que nosotros tenemos con la revista tenemos la página de internet puede ser puede ser a lo mejor y no la más padre del mundo pero es una huella sana tienes aquí igual redes sociales nuestro canal publicamos temas de interés ahorita estamos publicando contenido de campus party es un poco de todo lo que yo les hablaba si ustedes entran a nuestro twitter van a encontrar igual noticias cosas de interés van a encontrar también por ejemplo en la fanpage pues la parte igual contenido lo que yo les decía tengan una huella digital sana y pues es lo que les quería mostrar es lo que les quería traer hoy espero les haya gustado no sé si alguien tenga alguna duda alguna pregunta ahorita les pongo mis contactos al final del día recuerden que todo lo que hagan es una huella digital que se queda sean personas o sean empresas porque al final del día una empresa y una persona no son tan diferentes ¿alguna pregunta? hola buenos días mi nombre es Javier Ponce una preguntota ¿hasta qué punto es bueno siempre siempre planear absolutamente todo? digo en mi caso te lo pregunto porque hay a mi parecer algunos giros comerciales o alguna actividad comercial que no siempre merece el hecho de planearlo absolutamente todo sino que puedes ir a veces trabajando sobre la marcha en algunas cosas en tu revista por supuesto que es importante precisamente porque no puedes tendrías que definir un mercado objetivo al que vas a llegar pero hasta qué punto tú consideras que es importante planear absolutamente todo y después de planearlo echarlo a andar digo hay muchas empresas ni empresas que se quedan en la planeación y después de ahí no sale nada porque la planeación se les complica demasiado a veces empiezan y ya en el mercado pues van resolviendo a veces algunas cosas que no es lo ideal pero a veces funciona mucho mejor tampoco hay que salirnos de lo que queremos en un principio cuando tú analizas y planeas y normalmente eso les pasa a las empresas de quedarte a medias y en la planeación es cuando empezaste a planear algo lo analizaste y empiezas a generar y generar y generar y de algo pequeño que ibas a hacer termina siendo el megamonstruo eso también pasa mucho por ejemplo en la programación cuando tú desarrollas una aplicación a lo mejor era una calculadora y de repente ya le agregaste las 800 mil funciones y no era necesario no era lo que quieres en un inicio si hay que planear todo pero tampoco tienes que perder ahí hay que distribuirlo o hay que tener ese cierto feeling a lo mejor y si no te sientes muy seguro de cuánto tiempo o de qué tendrías que analizarlo con un especialista alguien que te pueda apoyar y saber cuánto tiempo nos podemos tardar en este análisis hay gente que se dedica al análisis de riesgos al análisis financiero al análisis de mercado siempre hay de dónde y digo trata tampoco de quedarte yo diría que la planeación tendrías que llevarla a un 50 un 80% del tiempo que te va a tomar esa parte al final del día la implementación si lo tienes bien planeado va a salir ¿alguien más alguna pregunta? ¿alguna duda? bueno pues con esto cerramos la conferencia un fuerte aplauso para Jorge por favor y los invito a que pasen al escenario principal ya que estamos a punto de iniciar la conferencia magistral de Michael Medamed y nos vemos aquí a las dos gracias